con la doctora Judith Gauto, ella fue la que remitió a la sala constitucional la consulta, en este caso, inversión de apellido. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Raúl, Lucas, buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Buenas tardes, doctora. Sí, doctora, justo antes estábamos hablando, usted había remitido una consulta constitucional en un caso de inversión de apellido y justamente comentamos que ahora la corte dictó resolución, dividida, por supuesto, pero dictó resolución diciendo que es inconstitucional la limitación de la edad en ese caso. Sí, así es, Raúl, fue fui en consulta a la corte justamente en cuanto a esa restricción que tiene el artículo doce de la ley uno barra noventa y dos que fue modificado por la ley 1985, el año 96, que impone una franja etaria para hacer esa inversión. Dice que desde los dieciocho, o sea, a llegar a la mayoría de edad y hasta los veintiún años, por una sola vez se puede solicitar la inversión del orden de los apellidos o que se use un solo apellido. Entonces, en el caso, era una persona que había sobrepasado la edad de veintiún años. Ah, ya. Por eso es que yo me, yo fui en consulta porque me pareció que no, ¿cuál sería el motivo de la norma para privarle a una persona de su identidad? Porque eso finalmente afecta al principio de identidad de una persona. ¿Cómo ella se identifica? Porque sabemos que los apellidos maternos y paternos tienen una connotación, eh, digamos, emotiva, ¿verdad? Sí. Responde a muchas, a muchas situaciones muy personales. Entonces, ¿por qué tendría que la ley limitarle a una persona a poder invertir sus apellidos o decir, por ejemplo, que solamente quiere usar uno de los dos apellidos? Claro, esta norma. También autoriza la ley. Sí, o sea, esta norma no solamente puede invertir, puede sacar también su apellido, ¿verdad? Sí, porque dice, para invertir el orden de los apellidos paternos o para usar solo uno, cualquiera de ellos. Y mencionaba... O sea, en mi caso yo soy gauto o gozano, ¿verdad? Sí. Entonces yo podría pedir, por ejemplo, utilizar solamente gauto o solamente gozano, ¿verdad? Sí, entiendo. Y en este caso parece interesante también la postura de la corte, doctora, el voto principalmente del doctor Antonio Fretes, que dice que esta limitación etaria que pone la ley es incluso absurda. O sea, es que yo solo no pude leer que había el fallo en extenso del expediente aún no fue remitido por la corte, porque transcurre por un cierto tiempo desde que se resuelve hasta que se remite a primera instancia. Yo me enteré por el fallo por tu publicación, Raúl. Gracias. Esa fue la notificación. Esa fue mi notificación. Estoy muy contenta, la verdad. Eso empezaba muy bien el día, ¿verdad? Qué suerte, doctora. Y así como es ahora, ¿viene el fallo? Viene el resultado. Sí, viene el resultado. Eso se firma en la providencia famosa, se suele escuchar, cúmplase, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo tenía ya en estado de sentencia, con lo cual yo con eso ya no aplico esa norma. Entonces, si yo no aplico esa norma porque la corte me dijo que es constitucional, entonces es procedente de la petición de la persona. Y ahí me sale una duda, doctora. ¿Ya no estarías aplicando en todos los casos que se presenten que tengan la misma naturaleza que este o solamente en este? Solamente en este. Porque el efecto de la declaración de inconstitucionalidad según la Constitución Nacional es para cada caso. Ya, o sea, en todo caso, si se presenta una causa similar, tendrías que hacer una nueva consulta a través de la corte. Una nueva consulta a través de la corte. Por más que el autor Víctor Ríos dice que hay que aplicar directamente la Constitución. Sí, eso justamente estábamos resaltando. Sí, pero como hay opinión dividida. Cierto. Y el artículo 18 es muy claro en el sentido de que esa es una facultad que pueda hacer uso el juez. Entonces, acá que no exista una modificación legal o un fallo plenario de la corte, porque un fallo plenario también muchas veces de la corte, digamos, que cambia el modo de ver una institución. Ah, claro. En este caso, lo ideal sería directamente cambiar la ley y no más también. También sería ideal sacarle la franja etaria, como se hizo en los juicios de divorcio. ¿Te acuerdas, Raúl? Sí. Antes, para promover un divorcio con mucho consentimiento, te decía tres años. Exactamente. Desde la fecha de casamiento. Y después se eliminó eso. Se dijo, o sea, uno que casa ya puede pedir el divorcio con mucho consentimiento en cualquier momento. No tendrías que esperar tres años como antes. Claro, claro. Se eliminó nomás esa franja etaria también. Y acá se podría hacer lo mismo, eliminar la franja etaria y se acabó el problema. Claro, porque ya con una enmienda se podría hacer, ¿verdad? Sí, una ley modificatoria esa, ley 985. Sí, porque al final de cuentas, la verdad que en este caso del 2018 que estaba en la corte, ¿verdad? Tardó también. Para evitar esto no va a tardar. No sé, yo Raúl le quedaré la resolución. Ya, ya. No, no. ¿Salió ahora? No, salió ahora. Salió ahora. Sí, le voy a enviar a la doctora. Salió ahora, pero digo nomás que en el 2018 usted ya envió. En el 2018 ya envió. Sí. No sé el mismo. Sí. Este fallo es, a ver. Gracias. Voy a mirar nomás cuándo era. De septiembre a agosto habrá sido. No, justamente ahora subí en el Twitter también. También hay el, por el DRAI para poder entrar y mirar. A ver. Sí, la, la resolución judicial se dio el, a ver, a los veinti, dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil veintidós se dio, doctora. Entonces, sí. Entonces, desde el 2018 estaba. Tardaba bastante, ¿eh? Sí. Estaban más guardando este porque me gustó, pero tenía otros también, entonces voy comentando a poco. Sí. Doctora, muchísimas gracias por su... Cuando quieras. Gracias por el tiempo. Cuando quieras, Raúl. Cuando quieras, Lucas. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego, doctora. La doctora Judith Gauto Bozano, ella es la jueza...